Saludos a todo el mundo Ya tu sabes, esto es Latino Battle League Radio Yo soy Music IMTV Esta noche tenemos el torneo de los ocho batalleros Esta batalla es entre Javier Sosa y Rayar Sosa va a ir primero What I do man, this is Sosa You can follow me on Facebook, on Javier Sosa You can look for me on Instagram, on Javier, that's Sosa84 You can look for me on Twitter, on Sosa831 Ok, ya tu sabes, Sosa, el sonido de la campana, pa'lante Here we go Llegan con pecheras y cuernos de chivos Suburban negras escuchando Chalino Te llegaron las nieves de enero, eso fue por haberte metido conmigo Tu última batalla era más aburrida que el tráfico de escuela Hasta el ilguero tiene mejores barras que tú No dejes la escuela Dices que no hay honor entre piratas, Jack Tampoco entre ladrones Te dejaré en la roca, solo y frío Así es como se sirve un Captain Morgan No son barras con barreta hoy, son barras con misiles Pero lo que no sabe Tony Que traigo un calibre 50 alterado pa' tumbar a este tigre Soy Sosa, el mollo de la bahía Soy un gigante, Pastor Posey Por si no lo sabías Soy donde todos los raperos copian el estilo de la bahía Para un guerrero fantasma como yo No me importan las victorias que ya tenías Para ser campeón te falta Consistencia y disciplina Pero yo tengo más líneas que Oscar de la Olla Cuando Perico se metía Golden Boy Promotion es music IMTV, hoy es el día Pero hoy no habrá referir Que para esta putiza como Polly contra Danny García Lo dudo, que hoy vayas a sobrevivir Los Warriors, perder contra los Lakers Exacto, hoy tú no me ganas a mí Si te tiro con la nueve Soy como el Curry, yo no fallo así Si esto es UFC, yo te aprieto el cuello hasta que lo someto Como Cain Velázquez Lo remato tres tiros en el piso Como a YG lo balancearon en Los Ángeles Soy lo que E-40 para el norte de Califas en esto de batallas en español Hoy seré como Ray Rice No tiene ni idea la putiza que le voy a meter a esta perra saliendo del ascensor Tu crew está más quemado que mi glock con el número de serie rayado Hablan mucha mierda como ya hacía el Puig No sé si por inmaduros o falta de lealtad ¿Cómo van a hablar de ser los mejores? Las acciones se demuestran sin hablar Tengo barras en la escala de Richter Que te harán hasta temblar Un punchline que no aguantas este round como el hijo de Chávez No quieras ni continuar Te pego una vergueada como el Bayern Le pego al Porto en octavos de final Yo no lo hago por dinero ni la fama O que me crea el mejor Dinero, fama, mejor No hay dinero en el mundo que te haga famoso Y en este torneo tú seas el campeón Hoy ganarme a mí Eso es una mentira Una mentira como que la dice la puta de tu madre Que va al gimnasio todos los días Tu madre saldrá en las noticias de las 6 llorando Se llora Su hijo lloró como un niño Porque en el combate mortal soy Kano Y el corazón le estoy arrancando Le mandaré el cadáver en cajas por correo Y el envío será por Amazon Cadáver, Amazon Es lo que le pasa a Nimo Por querer nadar con pirañas Y quiere ponerse contra este tiburón Provide Yo pedí una batalla en una sesión de sparring Pero me enfrentaron con el paisa que salió en la película McFarley Ok mi gente Ese fue Sosa Ahora voy a traer a Rayar Hey Mi nombre es Rayar Y la única red social donde puedes encontrarme Es en Facebook Como RayarGuer Y vamos a darle Ok Rayar Ya tú sabes El sonido de la campana Adelante Hey boy Tú a mí no me interesas Te lo aclaro de una vez Mi objetivo es el narra Y tengo que matar a tres A ti te tengo pegado en el teléfono Y qué crees Solo estás dándome feria Como en un secuestro exprés Pero hey Sosa ¿Qué acaso no te explicaron Que esta jungla es peligrosa? Que está llena de pirañas Y de bestias y sañosas Yo vine a paralizarte Con mi verso y con mi prosa Tú dile la picadura De una cobra venenosa Porque más que rapero Me considero un rockstar Tú el escenario Y como polis en mi barrio Te vine a roquear O sea lanzarte rocas Con mis frases locas Te dejan la boca chueca Como un pase de coca Estás frente a un toro rojo Red Bull Y tu rima simplona Te dejo sin piernas En calles de Pamplona That's not cool Mis rimas todas detonan Te mandan a la lona Estoy tumbando chavalas No te compares ni igualas Si miras los cuernos Corre que vienen las balas De un demonio eterno Que habita en el infierno Y hoy vino de la ver No solo para darte alas Pues soy un monstruo Le saco filo a mis garras Mexicano mafioso Estoy puliendo mis barras Pero no vienen por ti Homie Vienen por narra Les gusto o no les guste Cueste lo que me cueste Vengo por el plato fuerte Y tú solo eres el postre Después de esta batalla En tu cuarto pega mi poster Pues te deje marcado Con el logo de Monster Pero les presento a Sosa Un joven con muchas dudas Nunca confía en él Es un maldito Judas Dice ser Illuminati Su simbolismo me la suda ¿Quieres triángulos peligrosos? Te mando al de las bermudas Con estas frases crudas Vamos, corre, pide ayuda Grítales que estoy crazy Que de sangre tengo sed Y que estás viviendo tu sueño Frente a las garras de Freddy Pues no sabes nada del juego Yo llegué a darte school Como big in New York Te estoy mostrando las rules El clip lo traigo a full Pa' hacer splash con tu cabeza Como un clavado en la pool Y yo hago esto por respeto El dinero nunca fue mi plan Lo saben mis amigos Mi familia y mi clan Y si un día mi producto vende Voy a seguir underground Porque en el hip hop es mi cárcel Mas lo mantengo real Controlando estas barras Homie one by one Y escupiéndolas Escapo como el Chapo Guzmán Y si quieres batalla Soy el rayar Dios barras Encuéntrame en Cali Te dejo solo en el mundo Y triste como Wally Una ballena asesina Pa' que liberan a Willy Duro de matar Como Bruce Willis Una leyenda en el barrio Como Will Smith Y check a mi Speedy Y ahora si quieres ganar Come on bro, really? Ok, suelta tu shitty Mientras pongo esta fusca Que dice boom bitty Bye bye Me pregunto why why Piensan ganar Si no, ay, ay Manera Estás viendo nacer una bestia Y tú eres la partera Querías dinero Pero te irás como llegaste Con Nadal en la cartera Ok, mi gente Esa fue la batalla Entre Javier Sosa Y Rayar Ya tú sabes Esto es Latino Battle League Radio Saludos a todo el mundo Saludos al terrorista A Nara Ya tú sabes A los batalleros Y a Igueros Y a todo el mundo Y ya tú sabes Quien yo soy Music IM TV Y ya tú eres